Esta va de borrachos y bailones. No tendría mucho para contar si no fuera porque el tiempo se tomó un respiro para bailar. Aquí en el salón moderno hay sabor de mambo y de bayón regado con lastre y garrafón. Y hay una mujer madura que luce medias con costura. Mira un caribe pintado en la pared con olas imposibles y un sol color butano reventón que amenaza a salirse. Y ella sabe que a base de ron también va a salir ese hombretón a estrecharle la cintura para que se sienta segura. Y qué sorpresa, por malo que sea el ron, él siempre la besa. Y desde entonces, por malo que sea el ron, bailan cada noche. Y qué sorpresa, por malo que sea el ron, él siempre la besa. Y desde entonces, por malo que sea el ron, bailan cada noche. Una vez que se sepa le ocurrió que no tuvo bastante con tragar todo el falso vacardí que había en el estante. Y cansada de esperarlo a él, el caribe se hizo de papel, voló como una sombrilla a estrellarse contra la orilla. Y qué sorpresa, ella vuelve del desmayo cuando él la besa. Y desde entonces, por malo que sea el ron, bailan cada noche. Y dice, y qué sorpresa, por malo que sea el ron, él siempre la besa. Y desde entonces, por malo que sea el ron, bailan cada noche. 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 Bailan. Bailan cada noche. Bailan cada noche. Bailan cada noche. O Fel thought permite que sea el ron, lo que sea el ruido y lo percieto o sin COB şET因为.